Una chica me mandó mensaje para pedirme tres tazas con diferentes retratos de perritos y esta es la primera donde hice el retrato de un perrito de color negro. Como ya saben, siempre me gusta hacerle como un fondo con manchas de colores. Al principio se ve medio feíto, pero no saben lo zarpado que me quedó, chicos. Acá se los muestro, chicos. Yo lo amé. Espero que les guste un montón. ¡Bye!